Buenos días queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, feliz Domingo de Ramos para toda nuestra congregación y para todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes. Yo creo que ninguno de nosotros habría sospechado que tendríamos una celebración de Semana Santa en distancia. Teníamos tantos sueños y tantos planes, pero como creyentes vivimos bajo la soberanía de Dios y así es que Dios ha permitido que lleguemos a este tiempo, pero la palabra de Dios no está encerrada, no está limitada. Dios no habita en templos hechos de manos. El templo de Dios somos cada uno de nosotros, somos su pueblo, somos su iglesia y vamos a compartir fervientemente durante toda esta semana la pasión de Cristo Jesús. Su mensaje no va a quedar sin ser predicado, su nombre no va a quedar sin ser alabado. Así que te agradezco por estar conectado con nosotros en esta mañana y vamos a deleitarnos, verdad, en la palabra del Señor. Por un momento dejemos, como digo siempre, verdad, dejemos un poco ahora el coronavirus a un lado, dejemos todas las cosas que probablemente están ocupando nuestra mente, nuestro corazón, verdad, en este día y vamos, vamos a alabar al Señor y vamos a recibir su palabra en este día. Y quiero que usted abra allí en su casa, donde usted esté en este momento, que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas y vamos a seguir allí en el capítulo 19. La semana pasada estábamos allí también. Hoy vamos a estar del verso 28 hasta el verso 44. Vamos a estar leyendo este pasaje acerca de la entrada a triunfar de Cristo en Jerusalén. Repito para los que me están escuchando, Evangelio de Lucas, capítulo 19, los versículos del 28 al 44. Voy a leer estos textos por si usted no tiene una Biblia a mano. Dice así la Escritura. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagué y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntara, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis. Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les digo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piensas... Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este lugar lo que es para tu paz, más ahora están encubiertos tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste en el tiempo de tu visitación. La semana pasada nosotros estábamos hablando acerca de la parábola de las diez minas que Jesús cuenta en la casa de saqueo, justo antes de iniciar su camino hacia Jerusalén, donde se consumaría todo lo que está escrito acerca de él. El propio Jesús se lo había dicho a sus discípulos, ¿verdad?, que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de pecadores, que fuera escarnecido, afrentado, escupido, y después que haya sido azotado, él le dijo, lo matarán, pero al tercer día resucitarán. Luego, en el versículo 28, que es nuestro primer versículo para este día, Lucas dice así, Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, porque a Jerusalén siempre se sube, y eso lo estuvimos explicando también la semana pasada. Y luego describe el momento en que este camino entra entre dos aldeas, la aldea de Betfagué y la aldea de Betania, llegando directamente a la parte alta del monte de los olivos. Y cuando usted llega allí, ¿verdad?, hay toda una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Este camino entonces descendía todo el monte de los olivos hasta la muralla, donde estaba la puerta del Mesías, o la puerta dorada que entraba a los satrios del templo. Hoy en día esta puerta, ¿verdad?, está tapeada, está cerrada, bloqueada completamente. Y esto ocurrió en el año 1541, cuando el sultán Soleimán el Magnífico, ¿verdad?, la clausuró. ¿Y por qué lo hizo así este sultán? Pues porque en la mentalidad del judaísmo, en la cosmovisión del judaísmo, esta es la puerta que va a utilizar el Mesías para entrar en la ciudad. También este sultán creó en la parte de afuera de la muralla, frente a la puerta, ¿verdad?, creó un pequeño cementerio musulmán. Y lo hizo también para bloquear la entrada de Elías, porque igualmente en la mentalidad del judaísmo, ¿verdad?, el precursor del Mesías es el profeta Elías. Y él no se atrevería a pasar por un cementerio, porque él es considerado en el judaísmo un coed, ¿verdad?, una especie de sacerdote, profeta, que no puede pisar un lugar donde hay sepulcros. Y esta es la razón por la que Soleimán el Magnífico, ¿verdad?, toma estas medidas durante la ocupación de Jerusalén por el Imperio Otomano. En el 1541, ¿verdad?, fue que hicieron esto. Pero su decisión es basada precisamente en lo que creen los judíos acerca del Mesías, ¿verdad?, un Mesías que todavía ellos están esperando a que llegue. Sin embargo, esta medida que toma Soleimán llega muy tarde. De hecho, llega más de 1500 años tarde, porque por esa puerta ya entró el Mesías enviado, solo que los judíos no lo conocían, ¿verdad?, y aún no lo reconocen todavía. Miren, cuando Jesús llega a este monte, ¿verdad?, al monte de los olivos con sus discípulos, envía, dice la palabra, a dos de ellos, a una aldea que estaba enfrente, para encontrar allí un pollino. Un pollino es un asno joven, está atado, ¿verdad?, y sobre este pollino dice que no había montado todavía ningún hombre. Y esto fue conforme a la palabra. Y trae este pollino a Jesús. Mateo, cuando describe esta escena en su evangelio, narra este momento y hace una nota aclaratoria, diciendo, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y cita entonces a Zacarías, allí en el capítulo 9, versículo 9, y allí dice, en el libro de Zacarías, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que la entrada de Jesús en Jerusalén con este pollino es conforme a lo que estaba escrito, ¿verdad?, en el libro de los profetas sobre él. Luego, en el versículo 35, se nos dice que los discípulos comenzaron a echar sus mantos encima de aquel pollino, suben a Jesús, y así comienza este último tramo, ¿verdad?, del viaje, descendiendo el monte de los olivos y subiendo a Jerusalén. Este tramo, déjenme decirles que no es un tramo muy largo, es probablemente menos de una milla de distancia. Y Lucas nos dice que ya cerca de la bajada, ya cuando va a comenzar a bajar el monte de los olivos, entonces llega una gran multitud que comienza con un gozo muy grande a alabar a Dios, dando grandes voces, dice Lucas, por todas las maravillas que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y todo esto, yo creo que la mayoría de nosotros, pues conoce bien, ¿verdad?, esta historia. Sin embargo, aquí vienen algunas cosas interesantes que comienzan a ocurrir en aquel momento dentro del marco de esta entrada triunfada. Lucas nos cuenta que algunos fariseos, y es importante notar que este comentario viene de la boca de fariseos. Algunos fariseos estaban entre aquella multitud y estaban visiblemente molestos, ¿verdad? Cuando usted lee esta historia, en los otros evangelios, dice que ellos estaban enojados y decían, miren cómo el mundo se va detrás de él. A los fariseos les costaba mucho hacer un prosélito, ¿verdad?, conseguir un seguidor. Sin embargo, Jesús tenía en poco tiempo multitudes que le estaban siguiendo y esto provocaba, ¿verdad?, a los fariseos pues cierta incomodidad. Y ellos, cuando ven todo lo que está sucediendo, aquella algarabía, la gente tendiendo mantos, tendiendo ramas y gritando, ¿verdad?, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, ¿verdad?, al Hijo de Dios que viene entrando, osana, sálvanos ahora. Dice que ellos le dicen a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Y esto es equivalente a algo así como decirle, maestro, dile a tus discípulos que por favor se calle en la boca, dile a tus discípulos que dejen de alborotar, que dejen de hacer escándalos, ¿verdad? Y Jesús le da una respuesta muy, pero que muy curiosa en la cual quiero que meditemos en esta mañana. Jesús le dice, os digo que si estos callaran, entonces las piedras clamarían, ¿verdad? Y miren, yo he escuchado muchísimas interpretaciones de esta respuesta que Jesús da. Y no tengo problemas en escuchar, ¿verdad? Las interpretaciones de otros pastores y teólogos y intérpretes de la palabra. No tengo problema con eso, ¿verdad? Yo he escuchado acerca de este pasaje que Jesús, ¿verdad? O que esta respuesta, Jesús puede resucitar, ¿verdad? A clamor de simples piedras. Así como de las rocas puede suscitar hijos de Abraham. Y esto lo dicen citando las propias palabras de Lucas ahí en el capítulo 13 y versículo 8. Jesús había dicho que él podía suscitar hijos de Abraham de las piedras. Pues, ¿por qué no va a poder suscitar, ¿verdad? Clamor también de las piedras. Que las piedras clamen, ¿verdad? Otros dicen que Jesús habló en un sentido profético ya que viene el tiempo donde no va a ser entonces aclamado sino que serán las piedras inertes de Jerusalén, ¿verdad? Las que van a dar testimonio de él al no quedar precisamente piedra sobre piedra ya que Jesús habla aquí también de la destrucción de Jerusalén. Y como dije, yo respeto la opinión de todos los teólogos pero para mí en lo personal este pasaje cobró mucha vida cuando tuve la oportunidad de visitar Israel por primera vez. Cuando tuve la oportunidad de estar allí sobre el monte de los olivos y estar contemplando ¿verdad? la ciudad de Jerusalén. Y déjenme decirle que hay algunas cosas que usted puede ver parado allí que no la narran los evangelios. Hay muchas cosas en la geografía de aquel lugar en el entorno y en el contexto que no la narran los evangelios. Y hay mucho que entender también en cuanto a lo que es la cosmovisión del judaísmo. Recuerdan que dije que había un cementerio musulmán en la parte de afuera ¿verdad? De la puerta del Mesías. Este fue el que estableció allí Soleimán el Magnífico. Pero hay una gran realidad. Esa es solo una pequeña área pero por más de 3.000 años los judíos se han hecho enterrar en este lugar. Soleimán el Magnífico comenzó a hacer este cementerio alrededor del 1541 cuando mandó a cerrar aquella puerta y a poner aquel cementerio allí para impedir el paso ¿verdad? Pero por 3.000 años los judíos se han hecho enterrar en este lugar así que ya en los tiempos de Jesús había allí muchísimas tumbas. Antes de visitar Israel por primera vez yo tenía en mi mente lo que debería de ser el monte de los olivos ¿verdad? Uno se hace una imaginación y yo imaginaba pues no una montaña muy grande un pequeño monte ¿verdad? Pero precisamente por el nombre de olivos yo imaginaba que había muchos árboles de olivos allí y de hecho tiene que haber existido en algún momento de la historia ¿verdad? Ahora no hay tantos árboles de olivos allí y quedan algunos pero no es que hay tanto ¿verdad? Pero para mí fue una gran sorpresa cuando yo llegué al monte de los olivos y me paré allí y pude divisar hasta la muralla en Jerusalén y ver la ciudad y lo que más sorpresa me causó fue ver que delante de mí lo que yo tenía era un gran cementerio ¿verdad? allí está el cementerio judío más grande y más importante para lo que es la mentalidad o la cosmovisión judía con la excepción de aquel pequeño pedacito que es musulmán y que está justo frente a la puerta la historia nos deja saber que aproximadamente desde la época del primer templo ya se comenzaron a enterrar personas en aquel lugar y se calcula que en todo aquel lugar hay más de 150 mil tumbas y usted va a ver que están bien pegaditas unas a otras y si no me cree ¿verdad? pues busque este cementerio judío en Jerusalén búsquelo ahí en Google y búsquelo en la parte de las imágenes y usted podrá ver muchas vistas de este lugar muy apretaditas hoy en día ya a nosotros nos parecen caros los funerales hoy en día aquí ¿verdad? y los cementerios cuando uno tiene que hacer esos arreglos uno se escandaliza un poquito acerca de los precios pero déjeme decirle que en la actualidad un pedacito de terreno allí de 1.2 metros de largo por 60 centímetros de ancho excede un costo de 22.500 dólares ¿verdad? y se estima que ya antes de los próximos 10 años ya no habrá un lugar probablemente para enterrar ahí todos los judíos quisieran ser enterrados ahí y ya en la época de Jesús se enterraban a personas allí y otra cosa que impresiona al mirar este cementerio es la ausencia de flores no hay ni una sola flor en todo aquel cementerio ¿verdad? al contrario lo que usted va a ver sobre cada una de las tumbas son rocas ¿verdad? y uno tiene que entender cuál es la cosmovisión en el judaísmo ¿verdad? en el judaísmo la flor se considera algo efímero algo vano algo que va a desaparecer por eso el judío en lugar de una flor coloca una roca ¿verdad? sobre la tumba porque eso recuerda lo que es eterno recuerda la inmutabilidad de Dios y de hecho también en Jerusalén hay una ley que se conoce como la ley de la piedra todas las construcciones en Jerusalén son terminadas en piedra usted no va a ver en la ciudad de Jerusalén ningún edificio ninguna casa que esté pintada de ningún color todas son terminadas en piedra en el judaísmo la piedra es importante la piedra es historia la piedra es testimonio la piedra habla para ellos y así usted va a ver que en muchas ocasiones en los evangelios va a encontrar acercados a él piedra viva edificados sobre él vosotros como piedras vivas la piedra es importante ¿verdad? en el judaísmo y en la cosmovisión del judaísmo cuando el Mesías venga los muertos van a resucitar y van a entrar por esa puerta dorada con el Mesías esa es la razón por la que todos los judíos se quieren hacer enterrar en aquel lugar y se hacen enterrar con los pies hacia Jerusalén para que cuando ellos resuciten no haya error ¿verdad? ni en la dirección vamos a entrar entonces directamente con el Mesías a Jerusalén ahora entendamos entendamos el momento y lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está contestando y a quien les está contestando ¿verdad? Jesús les está contestando a un grupo de fariseos que tienen esta creencia estoy seguro que esos fariseos que le dijeron a Jesús reprende a tus discípulos tenían ya probablemente su arreglo hecho para ser enterrados también en aquel lugar ellos querían ser enterrados allí ¿verdad? con los pies hacia Jerusalén para cuando venga el Mesías nosotros resucitar y entrar por él pero Jesús está entrando el verdadero Mesías está entrando a Jerusalén va a pasar por esa puerta va a morir y va a resucitar así que empiece por favor a asociar para que pueda entender mejor el significado ¿verdad? para el judío la llegada del Mesías traerá resurrección de los muertos triunfo sobre la muerte cuando venga vamos a resucitar la gente clamaba y decía bendito el Rey que viene en el nombre del Señor oh sana ¿verdad? sálvanos ahora y de alguna manera aquella multitud sin tanto conocimiento y quizás hasta con una perspectiva bien equivocada del Mesías y de la misión o el objetivo por el cual el Mesías estaba viniendo a este mundo estaba revelando a grandes voces quién era el que estaba entrando a Jerusalén pero los fariseos ¿verdad? estaban resentidos al ver todo aquello y lo que le pedían a Jesús era que hiciera callar a sus discípulos y Jesús le dice si estos callaran ¿verdad? las piedras las tumbas ¿verdad? hablarían ya que el Mesías trae victoria sobre la muerte por medio de la resurrección pero obviamente ninguno ¿verdad? de ellos entendió las palabras de Jesús y mucho menos podían reconocerle a él como el Mesías que estaba llegando en aquel momento a Jerusalén luego en el versículo 41 y quiero que me siga acompañando ahí en Lucas 19 Lucas dice que ya llegando cerca de la ciudad al ver la ciudad lloró sobre ella y ahí existe también ¿verdad? en la actualidad hay un lugar en este trayecto que se reconoce hoy en día dentro de la tradición del judaísmo como el lugar donde Jesús se detuvo a llorar y ahí hay una hermosa catedral que se ha construido para recordar este momento ¿verdad? se llama Dominus Flevus esto es un nombre en latín ¿verdad? y se traduce como el Señor lloró ¿verdad? ahí está esa catedral para recordar este motivo momento ahora este llorar de Jesús sobre Jerusalén fue un gran lamento fue un gran lamento sobre la ciudad miren el verbo que se usa aquí en hebreo para lloró no no describe un sollozo no describe una lágrima que corrió ¿verdad? describe un gran lamento sobre la ciudad ¿verdad? describe un gran dolor un llanto audible ¿verdad? y este llanto y este clamor fue acompañado de palabras que usted y yo no podemos pasar por alto en esta mañana en su llanto Jesús dijo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora están encubiertos tus ojos y entendamos un poco el sentimiento de Jesús humanado ¿verdad? ¿qué siente Jesús humanado cuando llega a Jerusalén? déjenme decirle que la palabra ¿verdad? de Dios no oculta la humanidad de Cristo cuando nosotros leemos en los evangelios la humanidad del Señor ¿verdad? 100% Dios pero 100% hombre se pone de relieve y uno de los momentos donde más asoma esta humanidad de Cristo ¿verdad? son en estos momentos donde el Señor es quebrantado donde el Señor llora y Jesús lloró en varias ocasiones lloró en Gexemaní unos días después ¿verdad? ante la agonía de la cruz que ya llegaba Jesús lloró ante la tumba de Lázaro porque amaba a Lázaro y a sus hermanas a Marta y María y Jesús llora sobre Jerusalén entendamos ¿verdad? la humanidad de Cristo porque Él sabe lo que se aproxima y quiero contar quiero contar en este momento una ilustración que que hay en estos días y me pareció maravillosa ¿verdad? y sobre todo para estos días donde estamos todos pensando en este coronavirus en esta pandemia porque la ilustración tiene que ver con un médico que tiene que lidiar con esto ¿verdad? y dice así esta ilustración que precisamente era un médico que se había especializado en infecciones era una persona eminente en el campo de la investigación y fue llamado en un momento para una misión muy importante tendría que ir a otro país para controlar o ayudar a controlar un brote de una enfermedad muy contagiosa donde todavía no existía una solución ¿verdad? y le dicen solo tú tienes las calificaciones solo tú puedes ayudar a estas personas necesitamos que vayan y este médico fue y dice que dejó atrás en su casa a su esposa y a tres hermosos hijos partió para ese lugar para ese país donde estaba esta enfermedad y allí comenzó a ayudar a las personas comenzó a hablarles acerca de la enfermedad a enseñarles cómo combatirla cómo prevenirla mientras trabajaba buscando una cura ¿verdad? y así estuvo mucho tiempo en ese lugar hasta que por fin llegó el tiempo en que tenía que volver a casa y dice que su esposa y sus hijos estaban felices esperándolo ¿verdad? que los niños aquel día corrían en la casa de un lado a otro gritando hoy viene papá hoy viene papá la esposa había preparado una rica cena y estaba arreglada para esperar a su esposo por fin en la tarde por fin en la tarde un taxi se detuvo frente a la casa y ellos vieron cómo aquel hombre ¿verdad? bajaba del taxi y cuando entró así al jardín de la casa dicen que pronto tenía seis brazos pequeños pero muy fuerte ¿verdad? alrededor de su cuello sus tres hijos gritando ¿verdad? y alborotando y tratando de abrazar y de besar a su papá luego luego tuvo dice los dos brazos tiernos de su esposa que también le abrazó y cuando estaba allí reunido con toda su familia de pronto aquel médico rompió en un gran llanto porque había una terrible verdad que todos aquellos que estaban allí la ignoraban la ignoraban su esposa y la ignoraban sus hijos ¿verdad? para él salvar a aquellas personas él que estaba sano se había tenido que inocular el virus para hacer toda la investigación y poder encontrar una vacuna había salvado a aquellas personas pero ahora él moriría en una semana y nadie lo sabía moría ¿verdad? por causa de la enfermedad que había venido a salvar miren cuando Jesús entra en Jerusalén ¿verdad? llora en una semana Jesús va a morir no va a morir por causa de su propio pecado porque la Biblia dice claramente ¿verdad? que Jesús no conoció pecado Jesús morirá por el pecado de toda la humanidad él ¿verdad? muere para salvarnos a cada uno de nosotros Jesús sabe lo que va a suceder y Jesús llora oh si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz ¿será querido hermano que me estás escuchando que esta palabra traspasa el tiempo y puede llegar también a tu vida? ¿será que tú puedes reconocer lo que es para tu paz en este terrible tiempo que estamos viviendo? en una ocasión el Señor dijo ¿verdad? por boca del profeta Jeremías le dijo a su pueblo yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis pensamientos de paz y no de mal pero constantemente nosotros pensamos y decidimos por lo que nosotros creemos que nos va a traer paz y que nos va a dar paz yo creo que si yo tengo un muy buen trabajo y gano una muy buena cantidad de dinero pues yo voy a estar en paz en mi vida voy a tener tranquilidad en mi vida yo creo que si yo logro graduarme de esta carrera pues yo voy a estar bien y voy a tener paz en mi vida yo creo que si yo puedo comprar esta gran casa y tener todo esto que yo estoy luchando cuando yo lo logre yo voy a poder estar tranquilo yo voy a tener paz yo creo que si logro montar este gran negocio que tanto he soñado yo voy a estar bien yo voy a tener paz y de pronto llega un simple virus y nos demuestra que ninguna de esas cosas nos puede dar verdadera paz si algo le ha robado el coronavirus a muchas personas es la paz es la paz y Cristo no vino solamente para que nosotros viviéramos en paz sino también para que tuviéramos paz con el Dios eterno porque el hombre no acaba de entender que por causa del pecado que fue el mal por el cual Cristo vino a morir usted y yo estamos enemistados con Dios hay una enemistad y Él viene a hacer esa paz Jesús es príncipe de paz como dijo el profeta Isaías hablando del advenimiento del Mesías sin embargo en el caso de Jerusalén ¿verdad? Jesús mismo reconoce ahora están encubiertos tus ojos y alguien pudiera pensar ¿será que Dios no está permitiendo que ellos se den cuenta de la verdad? ¿será como que Dios le ha tapado la vista para que ellos no se den cuenta? pero no no es así nuestros ojos están encubiertos porque hay muchas cosas que impiden que nosotros podamos ver a Jesús hay muchas cosas que nosotros podamos o que impiden que nosotros podamos ver lo que verdaderamente es para nuestra paz los ojos encubiertos ¿verdad? la falta de vista no es una responsabilidad de Dios sino que es una responsabilidad nuestra es la responsabilidad del ser humano ¿verdad? en el verso 44 aquí en Lucas el propio Jesús dice al final y responsabiliza al ser humano por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación somos nosotros los culpables somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta Jesús lamenta sobre Jerusalén y no fue la única vez que el Señor lo hizo los evangelios recogen otros momentos donde el Señor pronunció palabras sobre esta ciudad en el propio evangelio de Lucas si usted voltea algunas páginas atrás en el capítulo 13 el verso 34 Jesús dijo Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina ¿verdad? dice a sus polluelos debajo de sus alas y aquí viene la renuencia del hombre ¿verdad? y no quisiste en este texto Jesús reconoce ¿verdad? esa renuencia esa actitud del ser humano no quisiste no quieres y esa es la actitud que mantienen muchísimas personas hasta el día de hoy que se niegan a refugiarse bajo las alas de Dios no quieren venir al abrigo de Dios a la sombra de Dios cuando la palabra nos dice ¿verdad? que el que habita al abrigo de Dios mora bajo la sombra del omnipotente que vivir bajo las alas de Dios es estar en verdadera seguridad y Jesús le está diciendo Jerusalén Jerusalén tú matas a los profetas y a los que te han sido enviados el Señor le dice como la gallina quiere meter así los pollitos para que estén seguros debajo de su sana yo he querido recogerte pero tú no quieres ¿verdad? y Jesús lamenta y de alguna manera profetiza la destrucción de Jerusalén y del templo algo que ocurre ¿verdad? y sabemos en el año 70 unos años después pero yo quiero volver a esta frase final del versículo 44 por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y miren la palabra visitación o visita ¿verdad? en la mentalidad del judaísmo tenemos que regresar y entender a quien le está hablando Jesús ¿verdad? está hablándole a judíos no conociste el tiempo de tu visitación ¿cómo hablaban los judíos de esta palabra de este término ¿verdad? y de acuerdo al uso que se le da incluso en el antiguo testamento en el judaísmo hablar de visitación se refería a las intervenciones directas de Dios momentos en que Dios directamente intervenía para juzgar o para salvar por ejemplo en Isaías capítulo 29 los versículos 5 y 6 se habla de una visita y usted lo puede buscar después no lo voy a leer por obvias razones de tiempo ¿verdad? pero está allí Isaías 29 5 y 6 repito la cita para los que anotan ¿verdad? Dios hace una visita para juzgar en Génesis capítulo 50 versículo 24 José habla a sus hermanos y le dice que Dios los va a visitar para salvar al pueblo y llevarlos nuevamente a Canaán y sabemos que esto ocurre después ¿verdad? con Moisés y Aarol cuando Dios cumple ¿verdad? su palabra y lo saca de la esclavitud en Egipto en el propio evangelio de Lucas hay dos citas más que hablan de visitación ¿verdad? en Lucas capítulo 1 y versículo 78 cuando Zacarías el papá de Juan el Bautista profetizó y habló de la llegada del Mesías dijo que era una visita de Dios y una gran misericordia es Dios viviendo a este mundo ¿verdad? Dios nos está visitando y es una gran misericordia luego en Lucas capítulo 7 y versículo 16 cuando Jesús resucitó el hijo de la viuda allí en en Naín se nos dice ¿verdad? que el pueblo tuvo gran temor ante aquel hecho ¿verdad? y comenzaron a decirse unos a otros un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo por aquel hecho Dios nos ha visitado era algo inusual ¿verdad? que alguien se pudiera levantar de los muertos Dios nos ha visitado en el caso específico de Jerusalén no está reconociendo a Jesús como el Mesías que Dios ha enviado el que viene al redimir al pueblo de su pecado sino que ellos están esperando a un rey que viene a librarlos del yugo romano que viene a quitarlos de aquella opresión que ellos estaban viviendo no reconocieron todo lo que se había anunciado de Jesús en los libros de los profetas en los salmos todo lo que estaba escrito de Jesús cumplía exactamente todo lo que la escritura decía y él venía y trae verdadera paz y verdadera redención y Jesús está diciendo ustedes no están conociendo el día de su visitación el día que Dios mismo está viniendo para intervenir y para traer salvación y para traer redención y esta es la misma historia que sucede con el ser humano hasta hoy en día el ser humano no reconoce lo que es para su paz ayer estaban circulando en las redes un video de una señora muy bueno donde decía verdad llamaba a todo el mundo a buscar a Dios donde estaba diciendo no culpen más a los políticos no juguen más al presidente no juguen más verdad al gobernador del estado al alcalde de su pueblo entendamos que esto no es de hombres y que no hay hombre que pueda lidiar de manera efectiva con esto tenemos necesidad de volvernos a Dios y se hizo viral este video ayer me lo enviaron yo no sé cuántas personas y me alegro verdad que hay personas llamando a todos a un arrepentimiento a un volvernos a Dios el ser humano necesita saber lo que es para su paz pero tristemente muchos hasta el día de hoy como en Jerusalén tienen sus ojos cerrados tienen sus ojos vendados no reconocen la visitación de Dios miren alguno podrá decir bueno yo no estaba allí en Jerusalén yo no fui de aquellos que estaba allí y que vivía allí y es verdad usted no estuvo allí pero déjeme decirle después que Jesús entró en Jerusalén aquel día vivió una semana difícil y al final de este tiempo Jesús muere en la cruz del Carvario y resucita al tercer día y por 40 días estuvo apareciéndose dice la palabra y Dios dio pruebas indomitables de su muerte y de su resurrección pero antes de que Jesús fuera llevado al cielo nuevamente Jesús encargó a sus discípulos que contara esta historia a toda persona y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura así que tú que me estás escuchando en esta mañana aunque no estabas ahí en Jerusalén aunque no vivías en aquel momento esta historia y este mensaje trasciende trasciende en el tiempo y es contado a ti esta palabra llega hoy a ti Dios también te quiere visitar y Dios tiene un lamento sobre toda la humanidad si la humanidad pudiera reconocer aún en este día lo que es para su paz pero muchos siguen teniendo los ojos cubiertos los ojos velados y no reconocen la visitación de Dios si tú estás escuchando en esta mañana esta palabra que yo estoy predicando Dios está tocando también a tu vida Dios está tocando tu puerta este mensaje también está llegando yo estoy aquí para decirte que Cristo Jesús murió en la cruz del Carvario por ti por mí por toda la humanidad que Él es la propiciación de Dios por el pecado de todo el mundo que Él es la solución a todos nuestros problemas y que con su muerte Él pagó por todos nosotros y únicamente por medio de la fe en su muerte y en su resurrección el ser humano encuentra una nueva oportunidad de estar en comunión con Dios encuentra la paz con Dios Él hace la paz Él reconcilia al hombre con Dios la humanidad vive en amistad de Dios y es un gran momento para que nosotros podamos volvernos a Dios y podamos volver a ser amigos de Dios no por mis méritos personales sino por medio de Cristo Jesús que muere en la cruz por cada uno de nosotros es mi oración en esta mañana que usted que me está escuchando si no conoce a Cristo Jesús al menos en este día sepa lo que es para su paz que se pueda caer ese velo de sus ojos y usted pueda conocer el día de la visitación de Dios Dios está tocando a tu puerta Dios está tocando a tu corazón abre la puerta déjalo entrar recibe a Jesús en tu vida Él perdonará tus pecados Él te hará una nueva criatura las cosas viejas van a pasar todas serán hechas nuevas en tu vida Él te dará una nueva perspectiva de la vida todo sobre la faz de la tierra necesitamos escuchar este mensaje y necesitamos aceptar a Cristo Jesús si ya lo hiciste yo doy un amén y doy gloria a Dios pero si no lo has hecho te invito en esta mañana que donde quiera que tú estés puedas cerrar tus ojos y puedas orar conmigo en esta mañana Padre te doy gracias gracias por la palabra que recibo en esta mañana gracias porque entiendo el mensaje del Evangelio y ahora me doy cuenta Señor que cuando tú entraste aquel día en Jerusalén lo hiciste para ofrecerte como el gran sacrificio por cada uno de nosotros por todas nuestras faltas por todos nuestros pecados ahora entiendo Señor que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo que pueda darme verdadera redención que pueda traerme verdadera paz quizás me he esforzado tanto en mi vida me he esforzado en estudiar en prepararme profesionalmente en construir un negocio en comprar propiedades en hacer tantas cosas que pensaba que traerían paz a mi vida y ahora me doy cuenta que esa paz es falsa que esa sensación de seguridad es efímera y que sólo tú puedes traer verdadera seguridad tu palabra dice Señor que debemos buscar primeramente el reino de Dios su justicia y que todo lo demás llegue a nuestra vida como una añadidura tú cuidas de los tuyos Señor y yo ruego Padre que en esta mañana si alguna persona nos está escuchando y no te conoce a ti sepa que hoy es el día de su visitación sepa también Señor lo que en este día es para su paz y te pueda conocer y te pueda aceptar como salvador personal te pueda ser el Señor de su vida y pueda a partir de hoy comenzar a caminar contigo obra salvación Señor a través de las redes tu palabra está llegando Señor y hay muchos siervos en este día predicando tu gran y maravilloso evangelio que tu palabra no vuelva vacía sino que quebrante que redargulla que exhorte Señor a toda persona que tiene necesidad si has orado si te has arrepentido y si has creído en él la palabra dice que tú eres salvo y salvo significa que Dios ha perdonado tus faltas que Dios ha perdonado todos tus pecados pero también implica que el día que él vuelva a este mundo o que tú te vayas de él habrá un lugar para ti en la eternidad al lado de Dios por haber creído y por haber confiado en el nombre del origenito Hijo de Dios Amén Amén Gracias mis hermanos que Dios me les bendiga a todos sigamos en contacto durante toda esta semana voy a estar colocando devocionales entre las 9 10 de la mañana usted se puede conectar con nosotros siempre es alrededor de las 9.25 9.30 de la mañana y esta semana estaremos hablando de todos los eventos de la pasión de Cristo Jesús todo lo que sucedió dentro de esta última semana que Jesús estuvo con nosotros en la tierra reflexionemos y ayudemos a otros a que puedan encontrar a Cristo Jesús Él trae la paz la redención el amor y el perdón que Dios les bendiga en esta mañana cuídense todos y estaremos en contacto manero el día en que estemos nuevamente aquí reunidos como iglesia de Dios para nuevamente alabar su nombre y también recibir su palabra Dios les bendiga a todos que Dios les bendiga a todos y que Dios les bendiga a todos